Los buenos moviditos que tenemos para todos ustedes, suéltale Samuelito Esta chica con pantalones crilla, me ha dejado paralizado Con esa gracia que tiene al caminar, como las mueve esa chiquilla Con pantalones crilla, de cualquier color, ella se mueve con mucho sabor Se mueve, se mueve, esa linda flor, con pantalones crilla, así se ve mejor Y otra vez, de la construcción de los baños México, para ti Y es, la sombra de México Siempre cuando empieza otra canción, ella empieza a moverse Mueve las manos, los pies y la cintura, como las mueve, que tentación Con pantalones crilla, de cualquier color, ella se mueve con mucho sabor Se mueve, se mueve, esa linda flor, con pantalones crilla, así se ve mejor En los bailes usted podrá mirarla, cuando llega, bien arreglada Con esos ojos y esa boquita, como las mueve, nada le falta Con pantalones crilla, de cualquier color, ella se mueve con mucho sabor Se mueve, se mueve, esa linda flor, con pantalones crilla, así se ve mejor Con pantalones crilla, de cualquier color, ella se mueve con mucho sabor Se mueve, se mueve, esa linda flor, con pantalones crilla, de cualquier color, ella se mueve con mucho sabor Se mueve, esa linda flor, con pantalones crilla, así se ve mejor Gracias